Hola, soy Ros García en tu columna cultural, Ruta Ocotlán, San Bartolo Coyotepec, significa el Cerro del Coyote. Está a 30 minutos de la ciudad de Oaxaca, donde puedes visitar la parroquia de San Bartolomé Apóstol, así se llamaba antes el pueblo, y se caracteriza por contar en la esplanada con sus característicos jarrones de barro negro, que es su principal atractivo, alfarería que elaboran los artesanos del lugar. Hay varias casas que muestran esta técnica ancestral, logrando piezas de extraordinaria belleza. San Martín Tilcajete, es uno de los pueblos que se caracterizan por la elaboración de los alebrijes, hechos con madera de árbol de copal, palabra que quiere decir algo difícil, confuso o fantástico. Más que artesanía, algunos consideran a estas piezas como verdaderas obras de arte. El conocimiento para la elaboración de tallados en madera es un proceso que se adquiere de generación en generación. Los habitantes de Tilcajete nacen y crecen estrechamente ligados a la elaboración de figuras como parte del entorno familiar. Viven entre las pilas de troncos de copal, con las herramientas, la pintura o el proceso mismo. Santo Tomás Jalietza, localidad que pertenece al distrito de Ocotlán, ubicada a 45 minutos de la capital. Su sello es el talento creativo de hombres y mujeres en la elaboración de textiles forjados a través de generaciones, destrezas y creatividad con el telar de cintura hecho de lana, algodón y estambre. También cuenta con una zona arqueológica sin descubrir que rivalizó en importancia con Montialbán, que puedes visitar. Ofrece paseos por la denominada Piedra de Letra, un singular monolito con inscripciones talladas que datan de la época de Montialbán. La tradición oral habla de la existencia de un mercado mágico en el inframundo, cuya puerta de entrada es esta roca. En la siguiente columna espero nos acompañes para cerrar con Ocotlán de Morelos, un lugar necesario para tu visita. Hasta luego.